Hola, buenas tardes. Este mensajito es para la dirección y también para todos los maestros, para agradecerles de todo corazón todo su trabajo, todo su esfuerzo en esta semanita de curso de verano y también en las clases anteriores de baile virtual. Quiero felicitarlos de manera sincera. Están haciendo que los días de los papis que estamos aquí trabajando desde casa y los días para los niños que están viendo que sus papis trabajan todo el día desde casa. Sean más divertidos, sean llenos de baile, de música, de juegos, de entusiasmo y pueden ver a otros niños conectados, lo cual los hace a ellos muy felices. En verdad muchas felicidades por todo su trabajo, su profesionalismo, su esfuerzo. Cada día se levanta con muchísimas ganas de querer entrar a su curso de verano, de hacer sus manualidades, de bailar, de estar ahí con ustedes, de escuchar el cuento. Lo importante es que sepan que su trabajo está haciendo feliz a muchos niños, especialmente a mi niño. Está muy contento con Dance Container y estamos esperando con muchas ansias la siguiente semana. Muchas gracias de todo corazón.